Una tradición maipusina es recibir octubre y conmemorar el mes del adulto mayor. La ceremonia se realizó en el Templo Motivo, contó con más de 1500 personas y autoridades. En la ocasión, la alcaldesa subrogante Alejandra Agustamante agradeció la invitación a la misa de Acción de Gracias. Es el inicio de todo un mes que tenemos preparado para el adulto mayor y que se hace como siempre acá en el Santuario Nacional de Maipú. La idea es poder premiar y felicitar el trabajo de nuestros adultos mayores a través de sus clubes de adultos mayores. En la ceremonia se realizó una bendición y se hizo un llamado especial en la homilía a que nos hagamos cargo de nuestros adultos mayores y velemos por el respeto y cuidado de ellos. En la ocasión, la iglesia hizo un llamado a tener una campaña electoral limpia y pensando en el bienestar de todos los vecinos. En la misa, los asistentes valoraron la ceremonia con especial agradecimiento por la invitación del templo. Bonita, bien, bonita. ¿Usted ve que todos los adultos mayores participan? Muy linda. La encontré maravillosa, única y nos dejó muy enternecido y muy alegre. Cabe señalar que esta celebración se extiende por todo el mes de octubre, contemplando diversas actividades pensadas en todos los adultos mayores de la comuna. En Maipú, la oficina del adulto mayor, entrega una atención a través de los distintos servicios y beneficios otorgados por el municipio. Más en una ciudad feliz que construye futuro con todas y todos los vecinos. Más en una ciudad feliz que construye futuro con todas y todos los vecinos.